Hola que tal amigos de noticias de última hora, bienvenidos una vez más a este nuevo segmento informativo para hoy en nuestro canal, agradeciéndoles a todos ustedes su apoyo diario, estos son los titulares más importantes para hoy, estos son nuestros titulares, revuelo internacional por la llegada de la ayuda militar prometida por Estados Unidos a Ucrania, suben las tensiones entre estos dos países. Este sábado Ucrania recibía la primera remesa de ayuda militar de Estados Unidos, aprobada en diciembre por la Casa Blanca, que consta de 90 toneladas de armas y municiones. El jefe de la Marina de Alemania emitió una opinión en defensa de Putin y renunció luego de expresar palabras sobre Crimea y Rusia. En primer lugar hemos sido muy claros en que si hay cualquier otra agresión rusa en términos de enviar fuerzas rusas a Ucrania, habrá una respuesta rápida, severa y unida. Aquí en Moscú dicen que es Occidente el que está aumentando el riesgo de guerra con la militarización de Ucrania. Rusia ha dicho que no va a tolerar una incursión por parte de Ucrania al Donbass. Occidente denuncia que los rusos quieren invadir el país. Es extremadamente improbable, pero eso no quiere decir que no vayamos a hacer todo lo posible para fortalecer la posición de Ucrania a la hora de tomar medidas defensivas y para que quede claro que Rusia pagaría un alto precio económico. Rusia ubica sus buques de guerra frente a los barcos de guerra norteamericanos en el mar Mediterráneo. Revuelo en América Latina porque Venezuela podría prestar ayuda internacional y militar a Rusia ante la presión de Estados Unidos. ¿Hay que aliarse con el que protege al terrorismo para que el terrorismo no actúe? ¿Hay que aliarse con el que les permite estar en su territorio, les permite narcotráficar, les permite planear atentados para que no intimiden al pueblo colombiano? ¿O sea, esto es un chantaje? Pues si esto es un chantaje, la respuesta es no vamos a caer en el chantaje. En eso somos claros. Colombia es un país amigo del pueblo venezolano. Nicolás Maduro protege al terrorismo, auspicia al terrorismo. No solamente lo financia, sino que es aliado de muchos de sus círculos más cercanos en negocios de narcotráfico y extracción ilegal de minerales. Las negociaciones entre Rusia y Occidente repercuten incluso en América Latina, porque el opositor venezolano Juan Guaidó cargó contra las palabras de la diplomacia rusia sobre un posible despliegue militar en el país sudamericano. El político dijo que Moscú no podrá llevar a cabo esas operaciones, ya que Venezuela es una nación soberana. Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos han ordenado la evacuación de familias de diplomáticos a partir de este lunes 24 de enero. Rusia ubicó dos sistemas antimisiles en Bielorrusia. Senador norteamericano dice que tropas enviadas a la frontera ruso-ucraniana son carne de cañón. Numerosa cantidad de tanques de Estados Unidos están siendo llevados a la frontera ruso-ucraniana. Putin tiene un as bajo la manga para frenar en seco las aspiraciones de Ucrania y su intervención en el Donbass. Análisis sobre qué salida habría para el conflicto ruso-ucraniano. No para la presión de Estados Unidos a Rusia. Ahora pretende advertir al gobierno de Vladimir Putin de desconectarlo del sistema mundial SWIFT para afectar su economía. Pero Putin ya tiene un as bajo la manga si esto llegara a producirse ante el aumento de las tensiones. España prepara sus casas para atacar a Rusia en caso de una agresión a Ucrania, según el diario Avia.pro. Presidente de Armenia presentó su renuncia al cargo. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Y si les gusta el contenido, nos acompañan con la manito arriba y un comentario en la cajita de respuestas. Muchas gracias por su audiencia y aquí está el desarrollo informativo para hoy. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a nuestro canal con lo último que está sucediendo en las últimas horas. Rusia emitió una advertencia a Occidente y a Kiev. Un ataque al Donbass sería el motivo de una dura respuesta por parte de la Federación de Rusia y se habla de que sería a nivel militar. Según el diario Avia.pro, el jefe de la delegación rusa en las conversaciones de Viena sobre seguridad militar y control de armas, Konstantin Gavrilov, realizó declaraciones en las que habló que Rusia está dispuesta a tomar represalias si Kiev y la OTAN intentan arremeter en el territorio de las autoproclamadas repúblicas del Donbass y capturar esta región. Se habla de medidas militares, lo que indicaría la disposición de Rusia para confrontar militarmente a la OTAN y a Ucrania para proteger a los ciudadanos rusos en la región. Todo fue dicho y advertido claramente. No toleraremos que nuestros ciudadanos sean atacados, se dice claramente, dijo claramente en todos los medios Konstantin Gavrilov. La situación es complicada ya que los actuales movimientos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbass y la aparición tanto en el propio territorio de Ucrania como cerca de las fronteras de grandes fuerzas de la OTAN indican el inminente inicio de una ofensiva por parte de Kiev y de Occidente. Esto indicaría que la escalada de la situación sería inevitable y que iría en aumento. Hasta el momento, según estimaciones, el ejército ruso tiene apostados 125 mil soldados desplegados cerca de la frontera con Ucrania y esto supera significativamente las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbass. Incluso superan a las Fuerzas de la OTAN que se estima son de 40 mil personas apostadas en la frontera. Tanques estadounidenses fueron vistos cerca de las fronteras con Ucrania. Se han comenzado a mover tanques pesados, vehículos blindados ligeros a la frontera con Ucrania, está revelando el diario ruso Avia.pro. Aparentemente se preparan para usarse en estos vehículos para ir en contra de Rusia. Se desconoce exactamente qué tanques u otros vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han entrado en el territorio de Rumanía. Sin embargo, se está hablando que el equipo está transfiriéndose intensamente hacia la frontera con Ucrania. Se sabe que docenas de unidades de vehículos blindados norteamericanos se están desplegando en la frontera entre Romania y Ucrania. Se habla también de tanques pesados M1A2, los Abrams y los MBP Bradley. Al mismo tiempo, se habla también de una transferencia masiva de tanques ante la falta de las declaraciones. De la intención de realizar ejercicios militares, indicaría que Estados Unidos está preparándose para enviar sus tropas al territorio ucraniano para un posible ataque al Donbass. En los cuadros que se presenta a través de esta publicación, se ven los momentos del transporte de los tanques estadounidenses M1A2 Abrams y los BPM Bradley hacia la frontera con Ucrania. No se sabe hasta el momento en donde se encuentran actualmente los equipos. Sin embargo, contrario a las intenciones de Rusia de reducir el nivel de la escalada, Ucrania, Estados Unidos y la OTAN están reactivando las provocaciones activamente. Y hace pocas horas también lo habría dicho el Kremlin que esperan más provocaciones y más noticias para distorsionar lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia. Nosotros, la Alianza, Estados Unidos, nuestros socios europeos, hemos respondido a las acciones agresivas. Como parte de la respuesta, suministramos asistencia militar de defensa a Ucrania. A pesar de los diálogos que han sostenido Estados Unidos y Rusia para aliviar las tensiones con el pasar de las horas, las tensiones están aumentando porque Estados Unidos envió una remesa con ayuda militar para Ucrania que costaría de 90 toneladas en ayuda en armas, municiones. Así lo confirmó el Ministerio de la Defensa de Ucrania en su cuenta de Twitter. Desde la Cancillería de Rusia están plenamente convencidos que esperan, de parte de Estados Unidos y de Ucrania, y también aquí hay que meter a la OTAN, provocaciones militares e informativas previo a lo que serán las Olimpiadas que se van a realizar en el país del Dragón Rojo, según las estimaciones de la Cancillería rusa. La vocera, estamos hablando de María Zajarova, comentó los recientes informes de la agencia de noticias Bloomberg que hablan de un diplomático en Pekín de que supuestamente el presidente chino Xi Jinping habría pedido a Vladimir Putin de que no ataque a Ucrania durante las Olimpiadas. Ya no es un fake, una noticia falsa. Esto ya lo catalogan como una operación especial informativa de los servicios estadounidenses a través de Bloomberg, escribió la vocera en su canal de Telegram. La funcionaria rusa expresó lo publicado por el diario norteamericano Bloomberg, el cual describe como un basurero de información, no citando a fuentes rusas o chinas, ni siquiera anónimas, y que el citado diplomático representa a Estados Unidos. Zajarova recordó que en 2009 una comisión investigadora internacional de la ONU concluyó que esa guerra fue iniciada por Bilicic, y esto es lo que a muchos analistas inquieta las palabras que ha expresado la funcionaria y que citamos aquí en Noticias de Última Hora. Así que estamos esperando provocaciones por parte de Estados Unidos y el régimen de Kiev dirigido por ellos. Tanto informativas como, no sé, pueden descartar acciones militares. Son capaces de esto, tienen mucha experiencia, subrayó la funcionaria rusa. Prestan atención a este dato, en las últimas horas en redes sociales desde Alemania es popular las palabras del jefe de la marina alemana, K. Asim Schombach, quien renunció el 22 de enero después de ser criticado por comentar que Ucrania no recuperaría la península de Crimea. Según el funcionario, muchos de sus subalternos le preguntaron que qué era eso lo que buscaba Rusia con el conflicto de Ucrania, y el funcionario le respondió haciendo una contrapregunta aduciendo que si creen que a Rusia le interesaría en anexar una diminuta franja de suelo ucraniano, y le respondió que eso era una tontería pensar en eso. Más sin embargo, dejó en claro su opinión respecto a lo que él cree que es lo que quiere el presidente Uraimir Putin. Yo creo que Putin es probablemente poner presión en él porque él puede hacerlo, y él sabe que si se rompe, se rompe la Unión Europea. Pero lo que realmente quiere es respeto. Él quiere, en mi nivel, respeto. Según el militar, aremán, lo que quiere Putin es hacer presión, y sabe que haciéndolo de esta forma, y que lo puede hacer, así podría dividir a la Unión Europea. Pero a ojos de Kayashima es Shombash. Lo que quiere Putin es que se le respete a la luz de los ojos. Él quiere es respeto. Y bajo su percepción, invocando a Dios, dice que dar respeto a Putin es de bajo costo, incluso no tendría costo. El militar asegura que darle respeto a alguien es fácil, sin costo, y asegura que realmente se lo merece. Asegura que Rusia es un país antiguo e importante, incluso habla que Alemania, India y nosotros, todos dependemos de Rusia. Afirma que la península de Crimea se ha ido y nunca volverá, y expresa que tenemos que aprender de los temas políticos que son cuestiones tácticas y emocionales. Y tenemos que aprender de que los temas políticos son cuestiones tácticas. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia han subido bastante de nivel en las últimas horas. Se ha establecido que Estados Unidos está contemplando la posibilidad de señalar a Rusia que apoya a dos estados que presuntamente son señalados como terroristas. Estamos hablando de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Y esto, a la luz de los expertos, sería una estrategia geopolítica del país del norte y sería algo que podría poner a pensar mucho al Kremlin. Pero por otro lado, analistas rusos están vaticinando sobre lo que pasaría si en algún momento Rusia consideraría reconocer como países soberanos al Donbass. Recordemos que Estados Unidos ya lo ha dicho que está trabajando en sanciones severas para Rusia, incluyendo sanciones a su presidente Vladimir Putin en el caso de una agresión a Ucrania. Es decir, según los expertos, el territorio de Donetsk y Lugansk es el pero para que Ucrania pueda unirse a la OTAN. Aunque pareciera ser que ya está adentro, teniendo en cuenta toda la ayuda militar que está recibiendo por parte de la OTAN. Pero este sería un as bajo la manga que tendría Vladimir Putin para aplacar las intenciones ucranianas de ingresar al Donbass. Considerar la posibilidad de reconocer como dos naciones independientes a Donetsk y Lugansk. Caso similar como la península de Crimea, que para muchos la consideran como parte del territorio ruso. Pero para otros, por ejemplo la OTAN, no la consideran territorio de Rusia. Pero lo complicado del asunto es que Rusia considera a Crimea como parte de su territorio y su soberanía. Y por eso son las fricciones entre Rusia y la OTAN. Porque la alianza ha decidido realizar ejercicios militares cerca de la península. Pero no lo han hecho, so pena de las advertencias y amenazas del ejército ruso de ir a confrontación si se sobrepasan los límites marítimos con Rusia. El colapso es inminente en las relaciones de Estados Unidos y Rusia. Y de paso con la OTAN, a pesar de los esfuerzos y reuniones para bajar las tensiones. Por eso desde el lado ucraniano se están armando hasta los dientes apoyados por Estados Unidos y la OTAN. Pero por parte de Rusia también está mostrando su músculo militar, su propio músculo en la frontera. Ahora apoyándose con Bielorrusia. La iniciativa de estudiar la propuesta presentada o sugerida más bien desde el Donbass de que Rusia reconozca a este territorio como estados soberanos sería más complicado el panorama de lo que se piensa. ¿Y por qué? Para los expertos, de presentarse a esta situación hipotética, Estados Unidos empujaría a Rusia a reconocer a estas dos naciones dándoles la soberanía correspondiente. Y el trato pues sería diferente, ya que siendo independientes tendrían la autonomía con Rusia de realizar cooperación militar. Además, se habla que Putin le podría suministrar armas al ejército de estas dos naciones y realizar ejercicios militares conjuntos, además del comercio bilateral. Y el panorama se pone mucho más complicado para Ucrania en el caso de querer intervenir en el Donbass, porque si se llegase a aceptar esta propuesta a Rusia de poder tener estas dos naciones como soberanas, de reconocerla, estaría de por medio pues esta iniciativa para evitarse una intervención por parte de Ucrania y la OTAN. Putin no se quedaría de manos cruzadas ante las decisiones que implemente el que vive en Kiev y que de paso es asesorado por Estados Unidos y la OTAN. ¿Será que estamos a puertas de un conflicto armado entre estas dos naciones? Ya se han pasado las líneas rojas y aquí es donde muchos expertos y muchos de nosotros nos estamos preguntando. ¿Es posible un conflicto militar en el que esté involucrado Rusia, Estados Unidos y la OTAN por el tema ruso-ucraniano? Sí es posible. ¿Pero es posible evitar esta confrontación? También es posible. Según los expertos en geopolítica, todo puede ser posible incluso porque se están atravesando las líneas rojas, porque volver hacia atrás es bastante complicado, porque estar atrás en ello convergen muchos intereses para las dos partes. Es bueno recordar este dato para nuestros seguidores de Noticias de Última Hora. Hablamos de la década de los 90, cuando la OTAN estaba por intervenir en la guerra de Bosnia y Herzegovina contra los serbio-bosnios y quienes estaban apoyados por Slodoba Milosevic, pero por otro lado Rusia, aliada de los serbios, le amenazó. En ese entonces a Estados Unidos diciéndole que si la OTAN arremetía contra los serbio-bosnios, Rusia confrontaría a la OTAN. Luego la OTAN atacó las fuerzas serbio-bosnias desde el mar Adriático, pero Rusia ya había advertido a Estados Unidos y la OTAN de una respuesta, pero no lo hizo y retrocedió. Recordemos que la Rusia de ese entonces, que era gobernada por el presidente Boris Yeltsin, acababa de desarmar la Unión Soviética y era una Rusia que estaba totalmente debilitada y no podía cometer la torpeza de enfrentarse a la potencia militar mundial. Estados Unidos, estamos hablando de la potencia militar en ese entonces y sus aliados de la OTAN. Pero los tiempos, como todo, han cambiado y la Rusia que hoy tiene a uno de los presidentes más poderosos del mundo, Vladimir Putin, está en otras condiciones y tiene un poder avasallador y sus políticas son un poco más rigurosas. Es decir, en los 90 a Rusia su amenaza le implicó tener una derrota ante Estados Unidos y la OTAN porque no pudo cumplirla. Y es bueno recordar que en 1962 también hubo otra situación con la que Rusia, Soviética y Estados Unidos estaban a punto de tener un choque directo. En ese entonces, la Unión Soviética había postado misiles en Cuba apuntando a los Estados Unidos y en ese entonces el presidente John F. Gerald Kennedy había advertido al pueblo cubano y a su presidente Fidel Castro de invadirlo, de iniciar una confrontación si esos misiles no eran retirados. Pero John Kennedy y el líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, se sentaron a dialogar y encontraron esta solución para evitar el conflicto. Parte de la solución fue a que Estados Unidos se comprometiera a no atacar ni invadir a Cuba, pero Rusia también se comprometió a retirar los misiles de Cuba ya que muchos temían una inminente incursión por parte de Estados Unidos a la isla. Pero también pudo Nikita Khrushchev que Estados Unidos retirara los misiles que fueron instalados en Turquía apuntando a la Unión Soviética. Los dos obtuvieron resultados positivos en estos diálogos, pero ¿habrá en esta ocasión una salida a la crisis ruso-ucraniana y que se evite de paso una guerra que tendría consecuencias nefastas para el mundo? ¿Hay una posibilidad de que esto no suceda? Pues ya las líneas rojas se han cruzado según los expertos. En estos aparte se menciona el momento en el que Rusia menciona que invadiría a Ucrania y que chocaría directo con quien fuera si Ucrania es incorporada a la OTAN. Y la OTAN le respondió a Moscú que no aceptaría ninguna imposición de firmar un compromiso de que no incorporaría a Ucrania en la OTAN por imposición del Kremlin. ¿Cómo puede la OTAN no decir que es una derrota si firma este documento? Al igual sería para Rusia. Para los expertos, una de las pocas salidas que queda a esta crisis sería tomar algo como de lo que ocurrió en el tema de la crisis de los misiles entre Cuba y Estados Unidos. Y sería que la OTAN no fuera quien firmara el compromiso de que Ucrania pertenezca a la OTAN, sino que en esta ocasión supone que sea la misma Ucrania en cabeza de Zelensky que firme este acta de compromiso de no querer demandar el ingreso a la alianza. A cambio de que Rusia firme el compromiso de no invadir a Ucrania y renunciar a la soberanía del Donbass según los expertos y que estas dos naciones autoproclamadas están gobernadas por milicias prorrusas. Algo que sería parecido al acuerdo entre John F. Kennedy y Khrushchev en la crisis de los misiles entre Cuba y Estados Unidos. ¿Se podrá lograr o encontrar una salida a esta problemática donde Estados Unidos y Rusia buscan rebajar las tensiones, pero que siguen aumentando su capacidad militar en la frontera ruso-ucraniana? Cabe la posibilidad, aunque Rusia ha expresado en repetidas ocasiones, de que no va a invadir ningún territorio, pero también está claro que si no hay acuerdos es posible llegar a una confrontación que sería algo terrible para todos. De otro lado, el senador estadounidense Chris Coons ha expresado su oposición al envío de tropas norteamericanas a Rusia en medio de la escalada de tensiones. Esto dijo el parlamentario norteamericano, no apoyaré el envío de tropas estadounidenses a Ucrania en respuesta a una invasión rusa porque francamente creo que son simplemente sacrificios, dijo Coons en una entrevista que será transmitida este domingo por la prensa norteamericana. Tal y como lo dijo el senador demócrata, podría escalar la situación porque Rusia, dramáticamente ante tal coyuntura, consideró imprescindible que los Estados Unidos y los miembros de la Organización Tratado Atlántico Norte, que están adyacentes a Ucrania ofrezcan apoyo a este país. El parlamentario, considerado un aliado del presidente Biden y miembro del Grupo de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que están investigando en la legislación bipartidista que brindaría apoyo material a Ucrania. De otro lado, subrayó que Moscú debería enfrentarse con embargos a la escalada de la situación. El Senado necesita actuar rápidamente para presentar propuestas sobre sanciones y costos para Rusia, matizó para luego agregar que el presidente norteamericano debe de aprobarlas y firmarlas lo más pronto posible. Por otro lado, la retórica de las sanciones por parte de Estados Unidos, el diario RT, habla del jefe de los diálogos de Rusia en Viena, Costepín Gabrilov, que habló acerca de una de las amenazas de los países occidentales, la de desconectar a Rusia del sistema interbancario SWIFT. El diplomático habría dejado en claro que esto no podría ser ya que Rusia es un país poderoso en gas y petróleo y sería algo que afectaría la economía mundial y estas advertencias solo fue un intento de asustar al Krenin, algo que no logró su cometido. De otro lado, el miércoles la Comisión Europea ha dicho que impondrán sanciones a Rusia no solamente en el supuesto de una invasión a Ucrania, sino que también si la situación se deteriora. Por otro lado, desde Estados Unidos, los demócratas también se pronunciaron adociendo o más bien proponiendo bloquear el sistema de pagos en caso de una agresión rusa a Ucrania. El lunes, un diario alemán habría recalcado que tal medida ya no estaba disponible para los líderes de Occidente, lo que causó la ira de Washington y refutó esta afirmación diciendo desde la Casa Blanca que ninguna opción está fuera de la mesa, diciendo que siguen consultando con los socios europeos sobre las graves consecuencias para Rusia sin invade a Ucrania. Pero varios funcionarios de Alemania habrían enfatizado que este tipo de medidas que apela Washington podrían ser consideradas como una bomba atómica en el mercado global. El mismo presidente de los Estados Unidos habría reconocido que esta medida de restricción para el pago en dólares tendría un impacto negativo no solamente para Rusia, sino para el dólar de Estados Unidos y la economía de los aliados europeos. Pero si se presentara de verdad este tipo de sanción que se pregona desde Estados Unidos, Rusia ya tendría una estrategia bajo la mesa para poder salir de esta obstrucción económica que pretende imponer la élite norteamericana y se trata del sistema de pagos de intercambio financiero, algo que de paso ya practica China a través de la interconexión. Desde Estados Unidos, incluso desde Colombia hay revuelo por las recientes declaraciones que ha entregado el embajador ruso en Venezuela y que supone que Caracas puede ofrecer a Moscú ayuda militar entre la presión de Estados Unidos. De esta forma se estarían forzando los lazos a nivel de cooperación militar. En contexto, quien funge como embajador de la Federación Rusa en Venezuela. Hablamos de Sergei Melik-Bakdarasov. Ha expresado este sábado en una entrevista para el canal de YouTube Solo Viet Live que en el caso de un drástico empeoramiento de las relaciones entre Moscú y Washington y la necesidad de tomar medidas de respuesta, Caracas sin lugar a dudas encontraría la manera de prestar ayuda militar a su aliado. Hablando sobre las formas concretas de cooperación en la esfera militar, Melik-Bakdarasov aseguró que son muchas recordando, de hecho, la cooperación militar y técnica que hay entre estas dos naciones, que nunca ha parado desde la firma del acuerdo correspondiente en 2001. El funcionario ruso dijo que actualmente el país caribeño se encuentra personal ruso que está dedicándose a tareas de mantenimiento y reparación de equipos bélicos que refuerzan la capacidad defensiva del país latinoamericano con esfuerzos conjuntos. Aquí existen las formas y los métodos de prestar ayuda de forma eficiente, subrayó Melik-Bakdarasov y recordó que Venezuela cuenta con una infraestructura portuaria desarrollada y con bases navales. Pero de otro lado está el presidente Iván Duque que dijo que no aceptaría ese chantaje. Duque sobre solicitud de Rusia para restablecer relaciones con Venezuela. El presidente Duque fue contundente al responder a la solicitud de Rusia sobre las relaciones con el país vecino. Desde el estado de La Guajira, en Uribia, mientras asistía al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente Iván Duque le dijo que hay que ubicarse y le indicó a Rusia que planteó la solicitud y de que tenga claro que responda. Hay que aliarse con el que protege al terrorismo para que el terrorismo no actúe, hay que aliarse con el que les permite estar en su territorio, les permite narcotraficar, les permite planear atentados para que no intimiden al pueblo colombiano, o sea, esto es un chantaje. Que respaldando al régimen de Nicolás Maduro está protegiendo al terrorismo y aseguró que con contundencia, si esto representaba un chantaje para que no intimiden al pueblo colombiano, él como presidente del país no lo acepta. Si esto es un chantaje, la respuesta es no vamos a caer en el chantaje. En eso somos claros, Colombia es un país amigo del pueblo venezolano. Nicolás Maduro protege al terrorismo, auspicia al terrorismo, no solamente lo financia, sino que es aliado de muchos de sus círculos más cercanos de negocios de narcotráfico y extracción ilegal de minerales. Concluyó asegurando que mientras sea presidente, no va a legitimar al régimen de Nicolás Maduro. Quienes hacen esas solicitudes también tengan absolutamente claro que protegiendo a ese régimen, lo que están haciendo es protegiendo al terrorismo internacional. De otro lado, un barco de reconocimiento militar ruso ingresó a la zona del despliegue del grupo de portaviones de Estados Unidos, según el diario Avia.pro. Hace unas horas, el buque de inteligencia militar rusa Vasily Tatishev cruzó el estrecho de Gibraltar y se adentró en aguas del mar Mediterráneo. Se sabe que un buque de guerra ruso, que está armado con una gran cantidad de equipos de supresión electrónica y guerra electrónica, ingresó en la zona del despliegue de un grupo de ataque de portaviones estadounidenses, según la información del diario Avia.pro. El buque de inteligencia militar ruso se dirige hacia el este, sin embargo, a pesar de que el barco no está armado con armas de fuego, las únicas excepciones son las armas antiaéreas. Está monitoreado de cerca no solamente por barcos de la OTAN, sino también por aviones de patrulla. Se desconoce hasta el momento el objetivo o el propósito de la visita del barco de reconocimiento militar ruso, el Vasily Tatishev, a esta región, ya que no hubo comentarios oficiales sobre la partida de este navío. Sin embargo, expertos hablan de que no excluyen de que se trate de rastrear al grupo de ataque de portaviones estadounidenses liderado por el portaviones Harry Truman, pues no hace mucho se anunció que este último podría estar en la zona para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania en caso de asalto al Donbass, ya que los misiles de crucero Tomahawk están en servicios con buques de guerra y bien podría llegar a la parte oriental de Ucrania. El Ministerio de la Defensa Español ordenó el traslado de aviones de combate a Bulgaria para combatir a Rusia. La jefa del Ministerio de la Defensa Español, Margarita Robles, anunció que en el territorio de los países vecinos de Ucrania y en los países del sur y este de Europa, se van a desplegar aviones de combate que se utilizarían para atacar a Rusia en caso de un conflicto con Ucrania. Antes de esto, Robles envió dos buques de guerra españoles al Mar Negro. Se trata del patrullero El Meteoro y la fragata ESPS Blas de Leso. España se propone prevenir una posible invasión de Rusia a Ucrania. En particular, el despliegue de aviones de combate en Bulgaria fue visto como parte de un plan de que la OTAN está preparando en Europa del Este, informa el diario Huffington Post. Además, en España están informando de la disposición de tomar medidas mucho más serias, según ha anunciado el Ministerio de Exteriores del país, aunque al mismo tiempo no han dado detalles al respecto. El canciller José Manuel Álvarez expuso su posición sobre el tema el miércoles durante una visita a Washington y aseguró que aún queda un margen para la relajación y la desescalada, pero advirtió que no es lo mismo el diálogo que una negociación. En su declaración, Álvarez indicó que hay cosas inaceptables como una posible violación de la integridad territorial de Ucrania. Por eso dijo que preparan medidas contra Rusia en caso de su invasión a este país sin precisar los detalles respecto, señala la publicación. La OTAN tiene la intención de ir por una escalada seria contra Rusia, ya que casi todos los días se escuchan advertencias y se escuchan amenazas abiertas en contra de la OTAN y específicamente desde Moscú. Es probablemente una de las razones por las cuales la OTAN se niega a cumplir con las demandas de Rusia y brindarle garantías de seguridad, dicen los especialistas del diario Avia.pro. Pero atención amigos de noticias de última hora, esto lo está informando la cadena de noticias Fox News. El Departamento de Estado ordenó la evacuación de la familia de los diplomáticos de Ucrania a partir del lunes. El Departamento de Estado de Estados Unidos no confirmó tampoco a Riano Bosti que estuvo ahondando sobre esta noticia de Fox, pero se habla del inicio de la evacuación de diplomáticos estadounidenses que están apostados en territorio ucraniano. El Departamento de Estado ordenó la evacuación de la familia de diplomáticos en Ucrania desde el lunes. Esto pues referente a la información de Fox News con referencia al pronunciamiento de las autoridades estadounidenses. Asimismo, se habla que los misiles antitanque Javelin de los países bálticos, así como las reservas militares de Estados Unidos, llegarán a Ucrania a principios de la próxima semana. El Departamento de Estado no confirmó estas afirmaciones, pero el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, aseveró que la posible evacuación de los miembros de la familia de los empleados de la Embajada de Estados Unidos en Kiev sería una reacción exagerada a la situación en torno a Ucrania, reportó CNN citando una fuente cercana al gobierno del país. El viernes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que el Departamento de Estado está planeando la posibilidad de evacuar a los norteamericanos de Ucrania, al igual que de cualquier otro país donde las condiciones de seguridad se deterioren. Recientemente se han intensificado los señalamientos de Kiev y Occidente sobre una posible invasión de Rusia a Ucrania, aunque Moscú tacha repetidamente como falsos e infundadas estas declaraciones. El canciller ruso, Sergei Larrot, indicó este viernes que su país no amenaza al pueblo ucraniano. Rusia envió dos divisiones de sistemas antimisiles a Bielorrusia. El Ministerio de la Defensa de Rusia envió dos aviones de sistemas antimisiles rusos S-400 Triumph desde el lejano oriente a Bielorrusia para realizar ejercicios militares, informó este viernes el organismo a través de un comunicado. Los sistemas de misiles antiaéreos fueron cargados en plataformas ferroviarias en la región rusa de Javarovs. Según el texto, al llegar al destino, los militares equiparán y camuflarán las posiciones de lanzamiento, brindarán mantenimiento a los equipos y realizarán tareas de entrenamiento de defensa aérea. La inspección de las fuerzas de respuesta se realizará en dos fases. La primera etapa, prevista hasta el 9 de febrero, que incluirá el despliegue y el desplazamiento en el menor tiempo posible de agrupaciones de tropas en el territorio del país, así como la organización y protección en la defensa de instalaciones en la segunda fase, del 10 al 20 de febrero, consistirá en un ejercicio adjunto. Anteriormente, las autoridades habían informado que el despliegue de militares rusos en Bielorrusia para llevar a cabo ejercicios militares entre ambas naciones. Y las maniobras tienen lugar en medio del agravamiento de la situación político-militar en Europa cerca de las fronteras rusas y bielorrusas. Por su parte, Moscú expresa, en ocasiones, preocupación por la militarización de Ucrania por parte de la OTAN y por el aumento de la presencia militar de la Alianza Atlántica en sus países fronterizos, mientras Occidente acusa a Rusia de estar planeando una invasión a Ucrania. Señalamientos que Moscú, como lo decimos, rechaza y tacha como desinformación. Los bombarderos estratégicos rusos practican ataques sorpresa en Alaska, según Avia.pro. El reciente vuelo de un par de bombarderos rusos con misiles estratégicos sobre los mares de Barents y White fue una sorpresa extremadamente grande para Norteamérica. Al final, se sabe, según la información del diario Avia.pro, además del vuelo que fue de 13 horas, los portamisiles rusos practicaron ataques contra Alaska, además desde una dirección muy inusual. Como se desprende de los materiales que se presentaron, se confirman los datos sobre la supuesta ruta del vuelo TU-160 ruso, un par de bombarderos de misiles rusos que realizaron maniobras extrañas en el área de France, archipiélago de Josef Land, dado el hecho de que los bombarderos rusos estaban operando al este del archipiélago. Estos últimos probablemente practicaban ataques simulados contra Alaska. Los misiles de crucero KH-101 y KH-102, en servicio con el T-160, tienen alcance suficiente para alcanzar cualquier objetivo dentro de los Estados Unidos. Según la publicación de Soho, los bombarderos estratégicos rusos ya han sembrado el terror al ensayar ataques contra bases estadounidenses en Alaska. Se produjo un efecto especial por una ruta de vuelo no estándar, que no permitió la detección de bombarderos rusos y al mismo tiempo permitió atacar a Alaska simuladamente. Según el canal ruso Telegram Operativ Naya Linilla, efectivamente bombarderos rusos operaron en la zona del archipiélago de France, Josef Land, aunque no se descarta un acercamiento mucho mayor de estos aviones a las fronteras estadounidenses. Según analistas chinos, el vuelo de los bombarderos rusos es una respuesta radical de Rusia a Estados Unidos, a las garantías de las conversaciones que han sido descarriladas por parte de los Estados Unidos. Avanzamos con más información. Y mucha atención, según el diario TASS, el presidente de Armenia, Armen Sarkisian, anunció su dimisión. ¿Qué dice el mandatario? No es una decisión emocional y tiene cierta lógica. El presidente del país no tiene instrumentos para influir en temas importantes, ni en la política interior ni en la política exterior, según un comunicado publicado en su sitio web oficial el domingo. En este periodo difícil para nuestro país cuando se necesita la unidad nacional, el Instituto de la Presidencia no debe ser blanco de chismes y teorías de conspiración que solo distraen la atención de la sociedad de los problemas principales. El país en sus palabras. Vive una extraña realidad en la que el jefe del Estado no puede incidir en asuntos vinculados en la guerra y la paz. No puede vetar leyes que consideren inconvenientes para la nación y el Estado. El presidente de Armenia es elegido por la Asamblea Nacional por un periodo de siete años y en consecuencia la Asamblea Nacional acepta su renuncia, según la constitución del país. La Asamblea Nacional organiza elecciones presidenciales anticipadas, no antes de los 25 días y no más de los 35 días después de que quede vacante el cargo presidencial. De acuerdo con el procedimiento establecido por las enmiendas constitucionales de 2015, Armenia ha pasado de la forma de gobierno semipresidencial a la parlamentaria desde el 9 de abril de 2018 cuando Armen Sarkisian asumió el cargo, señaló el sitio web. El presidente es el jefe del Estado y está en cargo de supervisar la observancia de la Constitución, designando elecciones periódicas y anticipadas a la Asamblea Nacional y aceptando la renuncia del gobierno, a sugerencia del gobierno y del primer ministro. El presidente inició reorganizaciones del gabinete, nombrando y revocando embajadores, firma y denuncia acuerdos internacionales, abornando ciudadanía e indultos, dice el artículo por parte del diario TAS. Llegamos a la parte final de nuestro video, amigos, seguidores de Noticias de Última Hora. Les agradecemos por su audiencia. Si a ustedes les gustó esta información, por favor nos acompaña con la manito arriba y si son nuevos los invitamos a que se suscriba al canal y active la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias por todos los mensajes de apoyo. Nos escuchamos en el próximo contenido. Y recuerden, nuestras fuentes son confiables para llevarles a ustedes la mejor información sobre lo que está pasando en las últimas horas. Dios los bendiga. Un abrazo.